... Señora de Dualde, hoy se entrega el premio mujer bonaerense para conmemorar de alguna manera el Día Internacional de la Mujer. Así es, estamos aquí reunidas muchas mujeres y muchos hombres para entregarle a las mujeres que realmente se lo han merecido este premio que entrega la provincia de Buenos Aires anualmente. Diputada Irma Arroy, un mensaje para la mujer bonaerense y la mujer argentina. Todas las mujeres argentinas, debemos seguir luchando, debemos seguir estando convencidas que sin la lucha no se logran objetivos, que la lucha es común y que ninguna tiene que dejar de participar activamente en esto, porque tenemos que ayudar, no sólo al gobernador nuestro, que necesita la ayuda de todas sus mujeres y todos sus hombres, pero fundamentalmente sus mujeres, que son las que llevan la palabra de la serenidad y la reflexión, sino al propio presidente, a una muy buena provincia de Buenos Aires, es muy difícil un mal gobierno nacional. Buenas tardes, señora de Fortabat. ¿Cómo ve usted en la provincia de Buenos Aires con este plan que está proponiendo el gobernador Dualde, donde quiere incentivar a la pequeña y mediana empresa? Me parece una idea espléndida, y me parece que va a dar, recién lo acabo de decir por otro medio, que va a dar muy buen resultado, porque yo que vivo con los empresarios y que vivo juntándonos unos con los otros y con extranjeros que están deseando venir a invertir en el país y en la provincia de Buenos Aires, que es la gran Argentina, eso es una satisfacción, porque yo tengo una pasión, que es una pasión argentina, y sobre todo los argentinos también. Entonces cuando veo que con el viaje que hicimos con el señor presidente recién, cuando veo que países como la Comunidad Europea, grupos como todo eso nos reciben, que la Argentina antes no existía, hoy era despreciada, y ahora en cambio somos parte del mundo. La recepción, las diferencias que tuvo el presidente Mitterrand con el presidente Menem nunca las ha tenido con nadie. Me consta porque yo he visto pasar otros presidentes, no americanos, españoles, y yo veo, y he asistido a reuniones un poco no privadas, y yo me he dado cuenta de que el presidente lleva la posición de la Argentina con un gran coraje y no cede en los puntos que a él le parece que son indispensables. Me pueden contestar de enfrente, que no creo así, él insiste en su punto de vista hasta lograr convencer. Y yo me siento al principio media nerviosa y después muy bien. Y le digo, y le acerco y le digo, es un rey, presidente. ¿Cuál es su opinión con respecto al tema de la energía, donde el gobernador Dualde propone rebajarla a los efectos de que la pequeña y mediana empresa y la industria en general pueda tener mejor desarrollo? Yo creo que el precio de la energía en la provincia de Buenos Aires está altísimo. Triplica el de Brasil. Lo que nos coloca en una posición a los industriales, a los ganaderos, a la pequeña y mediana empresa, como usted dice, que es la columna vertebral del país. La coloca en una situación de competencia muy difícil, porque los precios cambian completamente. Entonces, yo creo que la idea de hacerlo, si lo logra, va a favorecer mucho, y va a poner verdaderamente la provincia de Buenos Aires, va a ser el centro del Mercosur. ¿Cómo ve usted la gestión del gobernador Dualde en este poco tiempo que lleva...? Muy bien, muy bien, muy, muy bien. Dedicado, perfecto, muy bien. Toca los puntos que hay que tocar. No, no, realmente impecable. Muchísimas gracias por su palabra. No, a todos ustedes, gracias. Doctor Pierre, ¿un concepto del acto que acabamos de presenciar? Bueno, realmente ha sido un acto que había creado muchas expectativas, y me siento realmente orgulloso y feliz de haber podido participar en este Día Internacional de la Mujer que hemos conmemorado, y además donde se ha premiado a las mujeres más notables en las distintas disciplinas de la provincia de Buenos Aires, es decir, las mujeres que han sobresalido. Creo que este es un acto de justicia, espero que se repita, y además, por supuesto, más que orgulloso de que este acto se haya hecho aquí en La Matanza, y más orgulloso todavía de que se haya hecho en la Universidad de La Matanza. ¿En qué situación se encuentra el IEPE, que tanto necesita la provincia de Buenos Aires para encarar obras en el conurbano bonaerense? Bueno, estamos ya para entrar en la consideración de este proyecto el próximo día miércoles, donde desde ya yo descarto un gran debate que seguramente va a quedar en la memoria de muchos, ya que hay posiciones muy encontradas, es un proyecto muy controvertido, y bueno, como todo controversia, se va a decidir sobre la base de la decisión de las mayorías. Por lo tanto, creo que el miércoles o el jueves, a más tardar, va a tener la media ascensión de la Cámara de Diputados. El gobernador Dualde se encuentra recorriendo la provincia de Buenos Aires a los efectos de impulsar la producción y el desarrollo en toda la provincia. ¿Cómo se va a apoyar desde el Congreso de la Nación estas iniciativas que está llevando a cabo el gobernador Dualde? Bueno, son distintas funciones. Nosotros tenemos la función de legislar, es decir, la de sancionar leyes que le mejoren la vida a la gente. Y el gobernador tiene la función de gobernar, es decir, la de ejecutar políticas que rápidamente vayan a ubicar a nuestra provincia en el motor de esta verdadera revolución que estamos realizando en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes hoy para ser partícipes en el Día Internacional y Ecológico. Recibe a Amalia Sarla Cruz de Fortabat de manos de la diputada Marcela Durrié. La diputada Marcela Durrié a la señora esposa del señor gobernador y lo hace la señora consejera provincial del Partido Judicialista de La Matanza. La señora de diputados va a ser la responsable entonces de la entrega de la medalla correspondiente a María Graciela Reyes. La señora de diputada Marcela Durrié. La señora de diputada Marcela Durrié. La señora de diputada Marcela Durrié. La señora de diputada Marcela Durrié.